¿Qué es lo que necesita? ¡Talita! 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 Nah, ¿por qué le ponen esto? ¡Loco, no me gusta hacer! ¡Hey! ¿Para mío este? Hay un ruido. Ah, no, deben ser las ratas que andan caminando siempre por aquí. ¡No! Hay un ruido y viene del canapé. Pero allá no me diga... ...qué es lo que estoy pensando. Sí. ¡No! 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 ¡No!